MUTO Y DEOXYS MUTO fue creado por un científico tras años de horribles experimentos de ingeniería genética, su ADN es casi idéntico al de Mew, debido a sus increíbles capacidades de lucha solo piensa en eliminar a sus enemigos, normalmente permanece inmóvil para conservar la energía y poder librarla luego en combate, tras estar expuesto a un rayo láser el ADN de un virus espacial sufrió una mutación y dio origen a Deoxys. Según parece, el órgano cristalino que este Pokémon tiene en el torso es el cerebro, Deoxys se ha convertido en un Pokémon agresivo engañando al enemigo cambiando de aspecto, además dentro de sus posibilidades puede adaptar 4 formas diferentes, defensa, ataque, velocidad y regular, pero poco más se sabe de él. Bueno y para empezar, con todo y lluvia, que no sé si lo vayan a escuchar, pero empezó a llorar de pronto, MUTO tiene 3982 de máximo PC, 300 de ataque base, 182 de defensa base y 193 de estamina base. Para los que no entienden que significa esto de base, quiere decir que todos los MUTO parten de eso, todos los MUTO mínimo tienen 300 de ataque, mínimo 182 de defensa, mínimo 193 de estamina. Por ejemplo, un MUTO que tenga IV de ataque perfecto, eso le va a sumar 15 puntos a ese IV, a ese valor de ataque, así que va a tener 300 más 15 puntos extra por los IVs, por ende 315 es el máximo que puede tener de ataque un MUTO. Y así todos los demás números en las variables, porque una cosa, es muy sencillo decir, más 15, más 15, más 15, que eso sería perfecto, pero hay muchas variantes, puede tener 10 y 8 y luego 5, en fin, en fin, combinaciones de combinaciones, que es lo que conforma los diferentes porcentajes de IVs. Solo es para que lo entiendan, porque hay gente que los he visto preguntar eso, así que bueno, ahí está, esas son las estadísticas de MUTO. Luego vamos a bajar y vamos a ver qué es este débil, claro, está, siendo solamente tipo psíquico, es bastante normal, a tipo fantasma, siniestro y bicho, y resistente a lucha y a psíquico. Nada raro que ver aquí, todo bastante normal, ¿cierto? Lo otro que tenemos son los posibles movimientos de MUTO, que ya los conocemos bastante bien, podemos ver que tiene confusión como ataque rápido, psicocorte como ataque rápido, son las únicas dos posibilidades que tienen, pero si se fijan, todas las opciones que existen es gracias a lo antiguo y a los nuevos movimientos que tiene bola sombra, hiper rayo, ambos son ataques legacy, siendo de tipo fantasma y tipo normal, dándole cobertura interesante de tipos ahí. Luego tiene onda certera, siendo tipo lucha, más cobertura aún, luego tiene psíquico, siendo tipo psíquico, dándole bonus stab con ese movimiento, luego tiene rayo, siendo tipo eléctrico, aún más cobertura de movimientos, tiene luego lanzallamas, aún más cobertura de movimientos, y por último, perdón, rayo y hielo, dándole aún más cobertura de movimientos. Ya hemos hablado de cuál de los nuevos set de movimientos de MUTO son los mejores, en el sentido de entre rayo y hielo, rayo y lanzallamas, en este caso hemos determinado que rayo y hielo es el que tiene más utilidad, pero no por eso es un mal atacante eléctrico o de fuego, en términos del daño, hacer daño tipo eléctrico o tipo fuego, no está mal para nada, siempre está en el top 5 de ambos tipos, así que se pone en el top de casi que todos los tipos que toca, psíquico, normal, fantasma, eléctrico, lucha y hielo, así que vaya, vaya, vaya. Luego vamos a ir con el último de la lista de joven, que es Deoxys, solo vamos a ver para esta comparación el Deoxys de tipo, perdón, el Deoxys de forma normal, no vamos a ver ningún otro, porque es el que podemos conseguir en la actualidad, y además que es la forma base de Deoxys, así que tiene sentido comparar base con base, aunque sí, Mewtwo no cambia por ahora, no vamos a compararlos con otra forma, por lo pronto vamos a irnos con la normal primera, así que bueno, podemos ver que tiene un máximo PC de 2749, lo que está bastante bien, 2.345 de ataque base, eso es bastante más que Mewtwo, y siendo ataque perfecto, con IV perfecto de ataque sería 360, ojo a eso, luego tiene defensa de 115, con IV perfecto sería 130, y esta mina 100, con IV perfecto sería 115, evidentemente, así que bueno, son números ok, particularmente el ataque es un muy buen número, de hecho es el segundo mejor atacante psíquico en el juego, y el segundo mejor atacante punto en el juego, solo por el número de ataque, ok, no me refiero a atacante en general, pero por número de ataque es el segundo mayor que hay dentro del juego actualmente, en términos de debilidades tiene exactamente las mismas, no hay nada, y un anuncio, tiene exactamente las mismas, nada diferente que reportar aquí, ya que ambos son solamente tipos psíquicos, no hay nada distinto ahí obviamente, y luego los movimientos, podemos ver que tiene cabezazo zen como ataque rápido psíquico, podemos ver que tiene rayo carga, que lo empieza a también hacer cobertura de tipos con él, no tiene una cobertura tan grande como la de Mewtwo, punto, eso hay que decirlo de entrada, y además ya lo sabíamos, pero es lo que es ok, luego tiene hiper rayo como ataque de carga, como mejor opción además de ataque de carga para él, rayo carga, y por último tiene psicoataque o psycho boost, que si se fijan ambas combinaciones que tienen psycho boost o psicoataque están de últimas, efectivamente a pesar de tener bonus stab, a pesar de ser ataque psíquico, a pesar de ser su ataque insignia, es su peor ataque cargado, punto, objetivamente, esto ya ni siquiera es una cosa, oh es que prefiero que tenga más velocidad de tal cosa, o que cargue más rápido, no, nada, es el peor, punto, ¿es decepcionante? Sí, lo es, pero por lo menos tiene otros movimientos que le favorecen de alguna u otra forma, en el sentido de por lo menos hacer algo de daño, y hiper rayo tiene ese papel definitivamente, y bueno, lo bueno de estar por acá es que nos va a permitir ver ambos estadísticas, podemos ver arriba a Deoxys y a Mewtwo, vamos a ver que Deoxys tiene 2749 contra 3982, ya desde ahí vemos una diferencia, y solo con el PC, que el PC no marca ninguna diferencia, o sea, no nos define nada realmente, en el sentido de que porque usted tenga mayor PC, su Pokémon no quiere decir que vaya a ser mejor indirectamente, pero en este caso ya nos va diciendo un poco algo, ¿no? Luego tenemos un ataque de 300 contra 345, les reitero, máximo con IV perfecto de ataque sería 360 contra 315, está bastante bien Deoxys, digo, 360 es mucho, y además, vamos a ver aquí arriba, hay que decir, a 416 tampoco le falta tanto para llegarle, así que, ojo a eso, ojo a eso, luego tiene 115 contra 382, la diferencia es bastante grande, y sí, con IV perfecto sería 130, pero al mismo tiempo con IV perfecto a la otra sería 197, así que, es bajo, es bajo, y luego la estamina de 100, que comparado con el casi 200 que tiene ese Mewtwo, sin el IV perfecto de estamina, de salud, nos dice cosas, a ver, en términos de estadísticas, y vamos a pasar al juego porque yo creo que ya hemos suficiente de este lado, en términos de estadísticas, y aquí tengo a ambos de hecho, en términos de estadísticas, definitivamente Mewtwo gana en la general, ¿ok? En, viéndolos, y tristemente, por movimientos como Psicoataque, porque si Psicoataque hubiera sido más aprovechable, tal vez él hubiera tenido una oportunidad de ser un cañón de cristal utilizable de tipo psíquico, que es algo que no existe actualmente, no hay uno, bueno, está la Kazam, sí, de hecho podría ser mejor que la Kazam, por el hecho que tiene más daño que la Kazam, sí o sí, pero aún así, yo de todos modos no lo veo en un grado que sea de verdad aplicable al juego, ¿ok? Sí que es cierto que tiene un buen número de ataques, sí que es cierto que si ustedes llegan y logran atacar lo suficiente, van a hacer bastante daño y desquitar bastante daño, no por eso es la mejor opción que poner, porque tal vez sea mejor, tal vez no, es mejor quedarse más rato con Mewtwo, aunque estén pegando un poco menos, que es un buen poco menos el que tiene de ataque, pero si lo tienen con 15 de ataque va a tener un 315, comparado con el 345 no es tanta la diferencia, y sin mencionar que además va a tener las otras estadísticas que lo respaldan, como una buena defensa y una buena estamina que lo hace resistir los golpes que le vengan para quedar aún más tiempo en batalla y aún más desquitar esa salud que encuentra el enemigo que sea, y todo esto sin mencionar cosas como sus ataques, la cobertura de tipos que puede llegar a tener cualquier opción de Mewtwo que ustedes tengan o quieran tener, es brutal, de hecho solamente Mew tiene una cobertura de tipos tan amplia, porque Mew tiene una barbaridad de cantidad de ataques que puede aprender, pero Mewtwo siendo un clon creo que no está tan mal tampoco, sin mencionar que además estadísticas obviamente también están mejor que Mewtwo, así que Mewtwo es Mewtwo por algo, y Mewtwo es tan alabado en muchos sentidos por algo también, hay que ver cómo será el mundo cuando lleguen sus mega evoluciones por lo menos en Go, que cambiará, que les gustaría ver un video solo así como sneak peek de las mega evoluciones de Mewtwo, quedan ustedes, ponganlo abajo en los comentarios, pero esta batalla si hay que decidir un ganador que sea más útil, que tenga más cobertura, que tenga mejores estadísticas en general, dentro de lo aplicable, Mewtwo es el ganador, si no es una mala 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 opción usar a Deoxys, por el hecho de que tiene mucho ataque y va a poder desquitar daño, pero claramente si se van a gastar ese polvo estelar es mejor que lo hagan con el señor Mewtwo, pero bueno es todo por ahora, si les gustó el video recuerden dejar su like, suscríbanse para más, y nos vemos pronto con más, y en el próximo video, adiós. Adiós.